¡Oh! ¡Buenos días, mundo! ¡Oh! ¡Qué bien que he dormido hoy! ¡Creo que hoy va a ser un día muy tranquilito! Si este vídeo te da miedo, no lo veas. Ves a ver otro de mi canal que tengo algunos súper divertidos. ¡Las aventuras en la nada! ¡Conejito! ¿Qué te pasa? ¿No quieres jugar? ¡Vamos para arriba! ¡Ups! Ahora que te miro bien, estás un poco sucio. Te voy a tener que limpiar con agua y jabón. Y también le preguntaré a mami si te puede coser otra patita. Que desde que Mel te la mordió, te quedaste solo con una. Me encanta el kéfir para desayunar. Está tan rico y además es muy bueno para la barriguita. Creo que el yogur y el kéfir son mis desayunos favoritos. También podrían inventar cereales para perros. Cereales dentro del kéfir. Seguro que estarían riquísimos. ¡Vaya! Lo estoy dejando todo perdido. ¡Qué desastre! Voy a limpiarlo un poquito porque si no mi mami no me volverá a dar kéfir para desayunar. Bueno, más o menos. Ya está, ya me lo he acabado. ¡Vaya! Pues ahora a la basura, a reciclar. ¡Hola, Mel! ¿Dónde vas? A beber un poquito de agua. Vale, pero no te la acabes toa. Que luego me levantaré yo a beber un poquillo también. No me la voy a acabar. Tranquila. ¡Está fresquita! ¿Eso es un bichito? Bueno, si era un bichito ya me lo he comido. Tampoco está tan mal quedarse sola en casa. Puedo tener la maca columpia para mí solita. Creo que me voy a quedar aquí un buen ratito. Ay, se está tan bien. ¡Qué tranquilidad! ¿Qué ha sido eso? ¿Que se ha colado un pájaro en mi terraza? Bueno, si ha sido un pájaro ya se ha ido. Tendré que decirle a mami que ponga un espantapájaros en la terraza. Porque luego vienen todos aquí y se hacen cagarrutas y lo dejan todo muy sucio. Y mira que a mí me gustan los pajaritos. Pero no los que ensucian. Controlando, controlando, cámara, zona. No, esto, esto, no hay que ser nada. No hay visibilidad. No puedo completar la información. ¡Oh, oh! ¿Es quién yo creo que es? Pregunta Orlando. ¡Sí, es Trasto! Confirma Lana. Por favor, pero... ¡Qué mal educado! ¡Quiero comerse los bocadillos y las patatas fritas de la familia! ¡Buah, esta parte del libro me perreencanta! Y el dibujo es súper gracioso. Es cuando Trasto está a punto de comerse el bocadillo. Los otros amigos estamos mirándole como diciendo... ¿Qué haces, Trasto? ¡No, no, no, no lo hagas! Atención, suje a toda la vista. Parece una perrita. ¡Oh, qué susto! ¿Qué hacéis vosotros? ¿Qué hacéis en mi casa? Estoy soñando. Tenéis como cabeza una cámara y un altavoz. Somos cámara y hombre altavoz. Estamos buscando escribir y toilet. Hemos seguido sus rastros y algunas pistas y nos han traído hasta esta casa. ¿Lo has visto? ¿Sabes dónde está? Tenemos que encontrarlo. Puede acabar con la humanidad. ¡Oh! ¡No, no, no! ¿Escribir y toilet en mi casa? No me lo puedo creer. Yo, yo, yo lo quería conocer. ¿Pero realmente es tan malo? Es peligroso. No te puedes fiar ni un pelo de él. Necesitamos tu ayuda para poder encontrarlo. ¿Estarías dispuesta a echarnos una pata? Sí, sí, yo os hecha las dos si queréis. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¡Oh! ¿Ese quién es? Él es Kitán. Ha venido también a ayudarnos en la búsqueda de escribir y toilet. Vale. ¿Y qué podemos hacer? Tú te conoces mejor la casa. ¿Cuántos lavabos hay en esta casa? Hay tres, dos en la segunda planta y uno en la primera. Será lo primero que revisemos los tres lavabos de la casa. No vaya a ser que nos encontremos con alguna sorpresa. ¡Oh, no! De momento parece todo estar muy tranquilo. No te fíes ni un pelo. Puede estar por cualquier lado. Ok. ¿Y qué tengo que hacer ahora yo? Mira a ver si hay algo sospechoso. Y avísanos en caso de que podamos bajar. Si te ve a ti, no sospechará. Vale. Quédanos aquí. Y os aviso cuando podáis bajar. Parece que no hay nadie por aquí. Nadie, nadie. ¡Limpio! Podéis bajar. Este es uno de los baños. Y detrás de esa puerta está el váter. Si quieres te acompaño. Vale. Vamos, Titán. Primer váter de la casa encontrado. Check número uno. Check, 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 check. ¡Limpio! ¡Limpio! No hay nada. Aquí hay otro lavabo. Pero, ¿qué vais a hacer con él cuando lo encontréis? No le haréis daño, ¿no? Nos lo llevaremos preso para evitar que acabe con la humanidad. No le haremos daño. Váter localizado. Segundo váter de la casa encontrado. Check, 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 check. ¡Limpio! Nada sospechoso. Este es el último lavabo de la casa. Mientras tú lo revisas, yo iré a ver si encuentro a Esquibidito Ylet por fuera. Váter a la vista. Tercer váter de la casa encontrado. Check, 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 check. Limpio. No hay nada sospechoso. ¡Alerta, alerta, 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 alerta! ¿Qué pasa? ¡Mel! ¿Qué haces con Esquibidito Ylet? ¡Lani, no te acerques! Quédate ahí, que me he encontrado con este hombre lavabo que me quería morder la cola. ¡Mel! Ten cuidado, es Esquibidito Ylet. Estos hombres han venido a buscarle y dicen que es peligroso. Voy a ayudarte. Con cuidadito, Laga, que es muy escurrizo y cuando menos te lo esperas te muerde. ¡Aparta, no te voy a hacer daño, ya me encargo yo! ¡Mel! Mel, no te puedo dejar sola con él. El trabajo en equipo siempre es mejor. Deja que te ayude. ¡Tira de ahí, tira! ¡Cómo se puede! ¡Lo tenemos, Lani, lo tenemos! ¡Sí! ¡Mel, sí! ¡Bien! Muchas gracias por vuestra ayuda, perritas. Sin vosotras no lo hubiésemos conseguido. ¿Y ya está? ¿Ya hemos salvado la humanidad? Por desgracia no. Tenemos aún mucho trabajo por delante, pero lo conseguiremos. Pues ya sabéis dónde estamos si necesitáis que os echemos una patita. Amiguitos amanoides. Al final encontramos a Skippy the Toilet. Se había colado en mi casa. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy. Dejadme muchos likes al vídeo, suscribiros a mi canal y nos vemos en la siguiente aventura. ¡Pero quiero! ¡Suscríbete al canal!